El homenaje es por la lucha de los compañeros, de los compañeros que no están, de sus familiares, de los sobrevivientes a tanto horror cometido en la dictadura. Aprendimos de ellos y de las madres a buscar nuestro hijo, que estaba desaparecido acá en San Rafael. Y este homenaje es para las madres que perdieron a sus hijos a manos de la violencia policial. Lo comparto con ellas y uno aprende a diario a luchar. Simplemente eso. Nosotros lo único que queremos es que el segundo juicio de San Rafael tenga las condenas prontamente, que sean condenados los 27 policías y militares, y entre ellos el asesino de Sebastián, Hugo Ramón Trentini Coletti, que él desapareció, mató, torturó, robó. Y bueno, queremos tener un poco de alivio en nuestras almas con una condena que sea justa, que sea para siempre, que sea cárcel común, perpetua, efectiva. Eso es lo que queremos. Y estamos de este lugar, del lugar del amor, del amor de lo que nos dejó nuestro hijo, de lo que nos dejaron nuestros compañeros. Nosotros estamos de ese lugar, del lugar de la vida. El resto elige dónde estar. Nosotros elegimos luchar para la patria, para el otro, para la gente que menos tiene, para los chicos. Nosotros concretamos la casita de Sebastián en Moreno, un lugar de vida, de amor, de ternura, donde van los chiquitos del barrio. Nuestro barrio, 3 de diciembre, donde se movilizó y donde encontró a nuestro hijo acá, en el sur de esta provincia. Y bueno, seguimos luchando para que estas cosas no pasen más en nuestro país. ¡Gracias!